Hoy es martes 4 de mayo del año 2021 ¿Y qué pasó con el papadellos? Tengo dos matrimonios con el papá de ellos, que se llama Mario, que es mi primer esposo Me casé a los 19, somos amigos hasta hoy, no tengo ningún problema con él Pero mi hijo mayor, que ahora tiene 38, cuando se casó hace 3 años No sé qué problema comenzó y cortó el vínculo conmigo Después de haber sido íntimos amigos durante toda la vida ¿Y qué pasó con el otro matrimonio? Y el segundo, que estuve 14 años casada, que se llama Daniel Y es el padre de mis hijos chicos Descubrí que tenía otra familia con dos hijas En realidad lo sospeché siempre, pero él me lo negaba Y después que lo dejé, lo descubrí Sueño todas las noches con él, que también era una consulta Porque me divorcié hace 20 años, de él ¿De quién? De Daniel, de mi segundo marido Me divorcié del otro hace 35 Hace 20 Y sigo soñando todas las noches con él Con cosas que me hacía cuando estábamos casados Como que desaparecía y yo no sabía dónde estaba Y sigo, a pesar de que pasaron 20 años Sigo teniendo sueños asociados con eso Siguiente Tuve un tercer esposo que murió a los 10 meses de casados Hace 16 años Y se llamaba Carlos ¿Pablos? Carlos Carlos Sí Era bipolar Y adicto al alcohol Pero después que él murió Me dejó una pensión Con la que aquí me puedo mantener perfectamente Solo en retro entendí por qué había llegado a mi vida Tengo Cuando tú me digas que yo sigo Yo sigo Ya Tengo presión alta Que me gustaría ver si Si mis guías me ayudan a corregirla Listo La tengo Después que pasó esta dificultad con mis hijos Comenzó Porque siempre Nunca tuve problema de presión alta Pero después que se armó todo el lío con mis hijos Empecé con sangrados Que por su parte desaparecieron Y me subió a la presión Lo de tu hijo mayor ya lo entendí ¿Y los otros dos qué? El segundo Lo diagnosticaron de bipolar Y se enojó con el papá y conmigo A mí me reprocha Está viviendo en Estados Unidos él A mí me reprocha Que yo no lo apoyé como músico Pero yo sí lo apoyé como músico Y mi hija Y mi hija mujer Que es del segundo matrimonio Ni ella sabe por qué está ofendida Porque le pregunté muchas veces Y no sabe decirme ¿Cómo se llama ella? Romy Romina Romina Romy, sí Ellos los tres están enojados conmigo ¿El segundo hijo cómo llama? Martincito Martín se llama Tiene 35 Listo Quería saber también ¿Por qué sueño muchas veces con inundaciones? Si es que va a pasar algo en la tierra No es que va a pasar algo Si surge Inundaciones La tierra está casi En su totalidad cubierta de agua La tierra es muy poquita comparada con el agua Si Sueño mucho con inundaciones Y hace millones de años Toda, toda la tierra estaba cubierta de agua Hace millones de años Solo que se ha ido evaporando Se ha ido evaporando Y empezaron a aparecer las islas Los continentes Que no son islas ni un continente Eso es tierra Solo que como está dispareja A medida que el agua va bajando Aparece lo que llamamos islas Pero eso es tierra Sueño mucho con inundaciones Claro El tema de que nunca más pude tener una pareja Después de 15 años Nunca más pude O no me he podido Porque una cosa es no pude Y otra cosa no ha podido A usted le faltan todavía 31 años de vida ¿Qué va a hacer con los 31? Es que salí ya Salí pero no me enamoro Y no consigo mantener un vínculo estable Y ahora hace mucho Ya que no salgo con nadie ¿Y le está haciendo falta? Me encanta No La verdad que no Para que se vea enredar Mi abuelo decía Es mejor estar feliz sola Que infeliz mal acompañada Yo me siento muy bien Mi único tema Vamos a cambiar eso Por el que sufro Es el tema de mis hijos Pero me encantaría tener un compañero No estoy desesperada Ni nada parecido Pero me gustaría A esta altura Tener a un compañero Me gustaría Pero no es algo que me muera Le faltan 31 años Pues tiene tiempo todavía A buscarlo Mi abuela se murió a los 98 No, usted no cuente con esos 8 Supongamos que tenga 8 adicionales Va a dejar los cambios de su vida Para esos últimos 8 suploncios No, no, no Cambies de ya de una vez Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quería saber si moría ahogada En alguna vida Porque cuando veo películas O algún tema Me ahogo Como la sensación De que estuve en un submarino O algo así Listo Después A veces tengo mucho vértigo Acá en las montañas A veces tengo que caminar En el medio de algunos puentes Y rocas Y no puedo mirar para abajo Es como que algo me sucedió Que me ocasiona ese vértigo Y no me deja escalar Como yo quisiera Tengo Tengo 13 o 14 kilos de sobrepeso Que no logro sacármelos ¿Y dónde sacó ese dato? Y no como mucho ¿Dónde sacó ese dato Que tiene 14 kilos de sobrepeso? De la balanza De la balanza ¿La balanza? Sí Y la balanza Es que sabe mucho De ese organismo Y mi mamá Murió Con un sobrepeso De 60 kilos Y de un aneurisma Murió de un día al otro Cuando tenía 55 Y por biodescodificación Que es algo que yo estudio Es como que yo tengo El programa de mi mamá Entonces me gustaría Ver si hay alguna manera O que venga de otra vida Porque mi familia Estuvo en la segunda guerra mundial Tengo una abuela Que la enterraron viva Porque mi origen es judío Y tal vez pueda tener que ver Con algo que venga Del clan familiar O de todo eso La abuela La abuela que la enterraron viva Se llamaba Gittel Gittel Que estaba en Rusia Y hay una abuela Que amo Que me gustaría Que esté en la luz Porque creo que Ella Porque nunca más conecté Con esa En sueños Veo a mi papá Y a mi mamá Pero a la abuela no Que se llama La abuela Ani Que es la mamá De mi papá De Arturo Es la mamá De Arturo Y está Mi abuela Regina Que es la mamá De mi mamá Que me estoy Pareciendo Pues te hablamos rápido Las uruguayas piensan Que los colombianos Escribimos muy rápido Perdón Murió mi abuela ¿Cómo llama la abuela Que murió? Gittel 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 En la segunda guerra mundial Y le sacaron las joyas Y perdió todo el dinero Y yo tengo un tema Con que no retengo el dinero Bueno La otra abuela que murió ¿Cómo llama? Ani Ani La otra Regina Listo Si se Estuve viendo Uno de sus videos Una persona Que empezó a ver Espectacular Si se puede Yo veo Bárbaro Espectacular Y mi papá Cuando se murió Con 80 años No usaba lentes Si se puede Que de cerca Me lo arreglen Bienvenido Si no Eso es como secundario Mire yo Exacto Listo ¿Qué más vas a cambiar O retirar hoy? Me gustaría Si es posible Saber quienes son mis guías Si es que ellos desean manifestarse Listo Y me gustaría Si da el tiempo Por supuesto Saber mi origen galáctico Si de verdad Vengo de Orión Como me dijeron Mis guías Y nada más Listo Puse miedo A las arañas Porque desde que vivo Acá hay arañas Por todos los lados Pero ¿Quién no le tiene miedo Pero quién no le tiene miedo A las arañas Listo Por ahora Solo eso Don Aurelio Yo voy a hacer un corte En la película Ponte cómoda Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicomocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Elige ese momento De tu vida Que te marcó Emocionalo Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Uno Dos Cierra de día o de noche Tres Cuatro Lo que estaba sucediendo Vivéncialo Emocionalo Estoy en el casamiento De mi hijo Estoy en el casamiento De mi hijo Me siento Incómoda Me siento Incómoda Fuera del lugar Fuera del lugar No entiendo Lo que está pasando Porque la novia No me habla Es que tú eres la suegra Y acuérdese que En la humanidad Es de tiempo remoto La suegra Y la nuera No se han entendido Por eso se llama nuera No era la que yo quería Para mi hijo Cuando me conoció Me dijo Que nunca había visto Una madre Que se lleve También con su hijo Y que suerte Tenía de tener Una suegra Como yo Sí Porque estaba de novia Y tenía que ganarse La actitud positiva De la suegra Mientras se la ganaba El pescador También cuando quiere Pescar el pez Lanza al agua Una carnada Una lombriz Un trocito de carne Y el pez dirá Ay que señor Ay que señor tan amable Ese que me está tirando Cosas desde la barca Para que yo coma Pero una vez Que pique el anzuelo Ya es el pescador El que trata De manejar la situación Sí Muy buena mamá Mi hijo Mi hijo Mi hijo le dijo Si mi mamá No te acepta Yo no puedo estar contigo Porque confío En el criterio De mi mamá Entonces hizo todo Para conquistarme Si ves Ya Ella tenía Mala referencia De la suegra Ya ella Suponía Que la suegra No la aceptaba Entonces aquí estamos Es A ver quien agarra La presa Y la presa Era Pablito La acepté El primer día Entonces Me la presentó Enseguida Le dije Que me encantaba Es un caso Típico De suegra Y de nuera Eso ha ocurrido Hace muchos años Me duele muchísimo No tener contacto Con mi nieto Que no los conozco Y con mi hijo Vea Para una pelea Se necesitan Mínimo dos Mínimo Si no hay dos Termino la pelea La suspenden Por falta de oponente Para una fogata Se necesita el carbón Y el fuego Si no hay fuego Se apagó el carbón Y si no hay carbón Se apagó el fuego Observa si tú eres el carbón O eres el fuego No, yo la verdad Que no estoy nada Enojada Ni con ella Ni con él Para nada Ah, entonces no ha pasado nada Es cuestión de esperar A que pase un poquito El tiempo Exacto De hecho estoy contenta De hecho estoy contenta Porque más allá De que mi hijo No me habla Es diabético Y ella lo cuida muy bien Y eso me pone contenta Ah, bueno Entonces Prefiero que él esté feliz Prefiero que él esté feliz Con su compañera Y que no me hable A que esté solo Ah, listo Entonces estamos muy bien Eso dejémoslo así Sin embargo Pidamos la opinión De la abuela Gittel Porque ella ya pasó por aquí Tiene más experiencia que tú La comunicación Con la abuela Gittel Va a ser Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Y te voy a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas Y me respondes con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Sabes quién era David Ben Gurion? ¿Sabes en qué año 1948 Se fundó el Estado Israelí El Estado Judío? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente Llegaron las respuestas? Sí Perfecto Así es como la abuela Gittel Te va a responder Salúdala y pregúntale ¿Cómo está? Muy bien Estoy muy bien En paz Estoy en paz Abuela Abuela Te voy a hacer dos preguntas ¿Qué consejos le das a tu nieta inteligente y muy linda? Que disfrute de la vida que tiene Con armonía Con armonía Con paz Con tranquilidad Y que Todo A su tiempo Cae por su propio peso Entonces grabale eso en el corazón Y en la mente Todo a su tiempo cae por su propio peso Me haces acordar abuela de los frutos en el árbol El fruto está en el árbol Y si uno espera Lo que tú dices A que el fruto madure Y caiga por su propio peso Él cae solito ¿Qué otro consejo le das a tu nieta linda e inteligente? Quédate tranquila Gracielita Que todo está bien Y que no estarías haciendo todo lo que estás haciendo Si tuvieras que criar nietos Ya criaste cuatro hijos Treinta años Es hora de que disfrutes de tu vida Abuela, dele la orden En el árbol genealógico Usted está dos ramas por encima O sea que usted tiene, abuela, doble autoridad Desde la orden Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta A ver qué le aconsejas Hace tres años mi hijo mayor, Pablito, se casó Cortó el vínculo conmigo ¿Qué le aconsejas con Pablito? Que lo deje quietito Que la relación que tuvieron durante treinta y cinco años fue maravillosa Y que él necesitaba soltar y despegarse para poder tener mujer e hijo Esa es Que lo deje libre Eso Déjalo libre Punto siguiente Me divorcié hace veinte años de Daniel Y todavía sigo soñando con él ¿Cuál es el mensaje ahí para tu nieta? Que fue un amor muy grande Y que como todavía no volviste a enamorarte El huequito del amor Está siendo ocupado por el recuerdo de él Listo, abuela Si no entendió Si lo quiere más claro Que le revuelva un vaso con agua Está muy claro Punto siguiente Tuve un tercer esposo, Carlos Bipolar, adicto al alcohol Murió cuando teníamos diez meses de casados ¿Qué le tienes que decir de eso a tu nieta? Que fue un plan que el alma hizo de encontrarse Tú lo ayudaste a él A sentirse mejor En el poquito tiempo que le quedaba de vida Y él te dejó su pensión de regalo Para que tú te puedas mudar Y vivir tranquilo Listo, abuela Si no lo entendió Es que ya no va a entender tu nieta Más claro imposible Punto siguiente Tenía presión alta Desde que empezó la dificultad con mis hijos Le estabilizas Le normalizas la presión a tu nieta Sí, claro que sí Hágale pues, abuela Mientras yo tomo jugo naranja Prevbetura Más claro las tres Más claro que así Igualmente Puede ser más elegid Compare Igual que hay Nos dice T zag Entonces ages que tu nieta quede hoy nueva para estrenar que tu nieta quede hoy como nueva para estrenar abuela punto siguiente soñaba con inundaciones fue que moría ahogada en otra vida si en otra vida estuve en la atlántida estuve en la atlántida y te gusta esa vida se ve como si fuera todo palacios y lugares muy lujosos había palacios y lugares muy lujosos y había mucha tecnología y había mucha tecnología y todos vestidos como con ropa blanca ayer era hombre o mujer hombre como si fuese un ingeniero antiguo con muchos conocimientos todos vestidos de blanco como con cuellos altos eran feliz en paz en armonía listo como te llamabas aquí me vino un hombre Omar ya Omar me hablas un momento en tu idioma atlante para darnos cuenta como era no me viene no me viene como te fluya como te fluya no me viene vale nada bueno debe ser que te comunicas telepáticamente Omar desde esa dimensión en la que estás ¿qué consejo le das a Graciela en la vida actual? que es un alma antiguo que está lista para ir a quinta dimensión y elevar su conciencia que pasó ya por todas las lecciones y aprendizajes necesarios y en esta tiene que trabajar el desapego el soltar y el elevar su conciencia trabajar para la luz muy bien Omar para estar bien seguros bien tranquilos observa si ya la abuela le normalizó la presión a Graciela sí ya está perfecto listo Graciela quería saber algo de sus guías ¿se lo puedes decir? los guías van cambiando a medida que va evolucionando y en este proceso está muy cercana la abuela Regina que está haciendo fuerza para ayudar a sanar el árbol genealógico el arcángel Miguel y su guía acturiano Semei muy bien por último ella quiere saber cuál es su origen galáctico ella estuvo en varios planetas y en su última misión vino desde Orión después de una guerra y se unió con varios de la Confederación Galáctica en el que planificaron la llegada a la Tierra como semillas estelares para ayudar en todo lo que va a suceder con la humanidad muy pronto por eso le tocó una vida difícil de soltar de desapego para poder recordar quién es cuál es su misión y cuál es su rol bueno muy bien algo más o consideras que ya Graciela está preparada para regresar a continuar su misión tiene que tener paciencia tranquilidad y confiar en el plan que su alma hizo antes de venir y que todo lo que sucede es perfecto tal cual es listo entonces proveela con todo eso yo espero aquí cuando esté lista me dices ya está allí bueno entonces la despiertas tú bien feliz bien contenta bien alegre bien positiva bien optimista bien galáctica bien atlante o quieras que lo haga yo común y corriente sin nada de todo eso común y corriente no no que cuente común y corriente no hágale usted yo ya llevo mucha gente despertando despiértela usted bien feliz bien contenta bien positiva bien optimista bien alegre cuando te despiertes vas a estar contenta feliz tranquila con la plena certeza de que todo va a salir muy bien en tu vida listo entonces proceda a despertarla con todo eso que acabas de decir despacito y sin apuro vas a ir abriendo los ojitos sintiéndote muy bien hola 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 ¿cómo vas? muy bien muy bien contenta tranquila sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas ¿permites compartir la experiencia con otras tranquilas? ¿se puede hacer tapando la cara? se puede hacer tapando la cara lo que usted quiera le tapamos sí tapando la cara no tengo problema listo le tapamos la cara entonces voy a suspender la animación no? no 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 Gracias por ver el video.